ABC del proceso de erradicación de pagos. Horario. El horario de erradicación es de lunes a viernes de 7 a.m. a 2 p.m. Fecha de cierre de erradicación de pagos. Circular 001 de 2021. Nota. Para alcanzar un porcentaje mayor en pagos durante el periodo habilitado, se sugiere agilizar la erradicación durante la primera semana. Procedimiento 1. Ingresa al sistema de gestión documental Orfeo. 2. Ve a memorandos. 3. En dependencia, busca el 550 Dirección Financiera. Y en el siguiente cuadro, haz clic en DF, Cuentas Contingencia. 4. Haz clic en Continuar. Archivos para erradicar. Deberás diligenciar en el sistema las preguntas básicas y anexar los siguientes archivos. 1. Documento Dirección Financiera. Certificado de Supervisión Cisco. Planilla de Seguridad Social para primer pago es opcional. Factura electrónica de venta. Si corresponde. Cuando se presente adición, prórroga o suspensión, deberás anexar el documento. Copia Designación Supervisión. Únicamente cuando el supervisor es distinto al establecido en el convenio, contrato, orden, acto administrativo. En caso que aplique. Archivos para erradicar. Documento Dirección Financiera. Recuerda que para el primer pago adicional a lo anterior, debes anexar. Hoja de Vida CIDEAP. Diligencia el formulario en línea categoría tributaria disponible a través de la intranet de la Secretaría o de este código QR que puedes escanear en pantalla. Y para el último pago, formato de control de retiro con el correo de aprobación. Actas de terminación y liquidación, solo si se concluye el contrato de manera anormal. Planilla de Seguridad Social correspondiente al mes que estás cobrando. Archivos para erradicar. Documentos Dirección Jurídica y Contra Actual u Operaciones. Informe mensual firmado digitalmente por el contratista. Informe final. Ejecución contractual. Firmado digitalmente por el contratista. Carpeta comprimida. Donde reposen las evidencias del informe mensual o final de actividades. Si tienes dudas, te invitamos a consultar el instructivo de pagos IGF10 publicado en la página de la entidad. Ten en cuenta lo siguiente. En caso de cambio de cuenta bancaria, debes remitir solicitud al correo terceros.gov.co y adjuntar certificación expedida por el banco. Una vez que confirmemos desde Financiera la actualización de la cuenta, anexa el correo enviado al paquete de la Dirección Financiera. En el archivo PDF, único para la Dirección Financiera, debes incluir imágenes claras, legibles, de alta calidad y o bien digitalizadas, para evitar devolución por ilegibilidad o imprecisión de datos. Se deberá generar un radicado individual por cuenta. El supervisor del contrato es el responsable de la veracidad de la información recibida de acuerdo con el manual de supervisión establecido por la entidad. Los documentos anexos y radicado serán reasignados a la dirección que corresponda para su archivo. Una vez se termine el procedimiento para pagos. Cuando se presente una devolución por inconsistencia en los documentos, se dará el cierre del radicado en el aplicativo Orfeo. El supervisor del contrato debe radicar la cuenta con los ajustes solicitados. Para dudas o inquietudes, puedes escribir a los siguientes correos. Jenny.rodriguez.scj.gov.co Caterin.gutierrez.scj.gov.co O comunícate con el enlace de tu área. El revý. El arcigh. El montajorg. El armigh. El marcador. El narc ecogênico.